A ver... Tú sabes lo que es esto, ¿no? Una raíz cuadrada, ¿vale? A ver... Esto... Para ahorrar, no se pone ni esto, ni esto, ¿vale? Pero está ahí. Entonces, las raíces realmente no son raíces, son potencias. Y se pueden expresar de esta manera, es decir, un número elevado a una fracción. Donde el 1 es la potencia y el 2 es el índice. A esto se le llama el índice de la raíz. Al número que hay dentro se le llama radicando. Y esto es el exponente. Entonces, yo puedo escribir raíz de 2 como 2 elevado a un medio. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. Se podría poner 4 elevado a un medio, que es 2. Raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es? No. Esto se podría escribir del siguiente modo. 8 es 2 elevado a 3. Y si lo expreso en forma de potencia, quedaría... 2 elevado a 3 partido 3. Y 3 partido 3 es 1. Así que efectivamente, raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es? 3. Esto se podría haber expresado como... 3 al cuadrado, que es 9. 9 partido 2, que es el índice de la raíz. Esto sería 3. No, te lo pones como quieras. Lo que te piden ahí en los ejercicios es que expreses una raíz... como potencia. ¿Vale? Eso es lo único que te piden. No tiene mucho sentido. Porque luego no siguen hacia adelante, pero bueno. Esto sería, por ejemplo, 5 elevado a 2 elevado a un medio. Vale, que tú lo veas. Sí, yo lo sé. 5 elevado a 2 partido 2, porque se multiplica. Y realmente es 5. Esto se ve. 2 por un medio. Cuando hay un número, es como si hubiera un 1 aquí. Entonces se multiplica en línea. 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. Y queda 1. Estas cosas las pregunta, porque son las cosas que luego la gente... ¿Tienen dudas los exámenes? Esta es una parte que te ponen unos ejercicios que son muy fáciles. ¿Vale? ¿Vale?